Transmitió El gobierno de El Salvador Agradecemos a los medios de comunicación Por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión El gobierno de El Salvador Agradecemos a los medios de comunicación El gobierno de El Salvador Agradecemos a los medios de comunicación El gobierno de El Salvador Agradecemos a los medios de comunicación El gobierno de El Salvador Agradecemos a los medios de comunicación Agradecemos a los medios de comunicación